Y seguimos con la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, que considera que la división del Partido de la Liberación Dominicana es momentánea y que al final del camino sus miembros se tendrán que poner de acuerdo para permanecer en el poder. Rosalía Sosa también enfatizó la importancia de aprobar una ley de partidos y garantías electorales. No es cierto que va a haber fractura, ellos se unen al momento de dialogar porque lo que ellos no quieren perder es el poder político. Nosotros esperamos de que la ciudadanía entienda y que hagamos presión para el tema necesitamos una ley de partidos y es muy lamentable y muestra la debilidad y la fragilidad institucional de nuestros legisladores. De que depende de dos personas que se tienen que poner de acuerdo para nosotros contar con una ley. Diversos sectores estiman que el Partido de la Liberación Dominicana está en el umbral de una división por la lucha de poder a lo interno con sus miembros.